Vámonos con otro tema que tenemos ahora y la tumba en medallo o plata de plomo como lo quieran llamar Te enviamos de esta manera saludando al compa Pavel Madrid, compa Blas y al compa DiCaprio con mucho gusto Vámonos y dice así Toda su vida plata a plomo, uso sus reglas a su modo, quien me diga el que conmigo está, el que no simplemente no está Él es hay que ser abismados, su madre se lo dijo claro, hay errores que pensan de más, pero no me arrepiento jamás El que no quiso ser amigo, se une a la lista de enemigos, y un librito y pluma pa' apuntar, son mandados que hay que liquidar Todo quien mira por los suyos, yo por hoy mi gente peña puños, y un imperio y Colombia formé, gracias a huertas que coroné Cuando pasaba en caravana, seguido a Nápoles llegaba, una avioneta como señal, en mi hacienda morida y hogar Se dicen cosas de aquel hombre, y la historia quedó en su nombre, en oro blanco así se escribió, fue el padrino, el patrón y el señor El tiempo se estaba agotando, y un día después de su cumpleaños, un día 12 en diciembre cayó, la sorpresa al amor y te llegó Hoy una tumba y hay almedaños, la fecha y nombre bien grabados, cada cuerto tiene su final, casi mismo el de Pablo Escobar Ahí quedamos con el correo de tu medalla y lejos, que lo vigen, con mucho gusto, observando Gracias